Y vean, en la máquina hay un adaptador que se llama el Pen Holder. El Pen Holder es este aparatito, ven acá, viene con estas tres piecitas adicionales que son adaptadores para distintos grosores de lapiceros. No son los que trae la máquina, esto no lo trae la máquina, esto se adquiere por aparte. Entonces vean que esto es un adaptador y viene con esta puntita. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo tengo un lapicero por acá, por ejemplo, yo tengo este lapicero de gel. ¿Ok? Entonces este lapicero de gel yo lo puedo poner en la máquina para que me escriba. Entonces yo vengo y empiezo a ver cuál de estos me sirven. Entonces vean, por ejemplo, en estas cosas, gente, todo fluye. En el momento que damos presión, yo sé que los chicos es o entra o entra. Así no funciona con la camión. A la fuerza no va a funcionar. La podemos dañar. O desdañar, pues, la aguja u otras piezas. Entonces vean que esta, con solo que la rimo, ya de ahí no pasa. Entonces yo digo, este es el este, que es el S, no es el tamaño para este lapicero. Entonces, ese no me sirve. Voy con el M, que es el blanco. Yo vengo y lo introduzco y digo, ay, mira, este. Este sí. ¿Y el L cómo le quedará? El L rebaila. Vean, o sea, tiene que bailar. No tiene que quedar tan socado como el, como el celeste, que era el M, pero sí me tiene que, ven. O sea, es como, 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 que es un extraño. Como que sí, pero que no. O sea, pero aquí no hay presión. Él me fluye. Y en ese momento yo lo voy a colocar en esta otra base. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo vengo y la punta del lapicero, vamos a, empezamos a cerrar acá. Ahí. Vean la punta. ¿Ven? Sale un montón. Este adaptador no viene con la máquina. ¿Ok? Este penjol. Trae una tapita que donde yo la coloco acá, quiero que vean esto acá. Yo tengo que asentarla a la base y eso me va a dar la salida máxima de la punta. Ni más ni menos. En ese momento cuando yo asentezco a la base, ella me empujó como quien dice la punta. Y en ese momento yo empiezo a socar. Yo empiezo a socar. Y donde yo quito esto, vean la diferencia de la punta. ¿Se acuerdan lo que salía? Ya no sale ni la mitad. Esta es la salida máxima de la punta. No necesito más. Porque si yo no hago este proceso, donde yo vengo, voy a quitar esto acá. Y pongo esto acá. Ok, de nuevo, vean que no usé el índice, pero usé el pulgar. Yo algún dedo uso, pero lo sostengo. Si no hago eso, cuando ella va a trabajar, la punta va a ser un rayonazo, porque justo la punta del lapicero está demasiado fuerte. ¿Qué lapiceros puedo usar? Vean chiquitas, hasta el del semáforo, de la caridad de 100 pesos. Siempre y cuando quepan en uno de estos tres tamaños. Los sharpies gruesos no funcionan. Los sharpies finos, sí. Pero podemos usar crayolas, lápices de escribir. O sea, podemos usar cualquier cantidad de herramientas. Lápiz de gel, lapicero de la caridad, los 100 pesos del semáforo. Cualquiera les va a funcionar, ¿ok? Siempre y cuando tengan como la medida estándar y para eso son esos.